he recibido una pregunta aquí en iguazá más 57 318 436 07 45 y un hermano de aquí de colombia vamos a escuchar esta pregunta mis hermanos y vamos a responderla de una manera magistral porque jesús es la raíz y el linaje de david la revelación que pone a temblar a los trinitarios no se olvide estamos aquí en una cita con la verdad de la biblia por favor delen me gusta a las conferencias y ayúdame a compartirlas es importante mis hermanos que toda esta información no se la quede solamente usted por favor míreme usted que me está viendo allí en su casa allí a través de su celular de su computador de su table allí en su televisor míreme por favor no se quede con la información ayúdame a compartirla en facebook en los grupos de whatsapp con los hermanos de su iglesia pero es importante que esto todo el mundo lo sepa vamos a escuchar que es lo que me pregunta el hermano él es de aquí de ronaldanillo una de las ciudades aquí al norte de mi valle del cauca mire lo que dice él escuchemos buenos días hermano ales soy de la iglesia pentecostal unida de colombia de ronaldanillo soy un oyente de tus conferencias me enriquecido mucho gracias a dios tengo una preguntita para decirle hermano apocalipsis 22 16 ahí dice donde dice yo soy la raíz y el linaje de david quiero saber hermano que significa es mi nombre es género yo lo bendiga hermano gracias bueno vamos a mirar porque jesús es la raíz y el linaje de david la verdad se los digo muy importante esta pregunta excelente pregunta jesús se presenta como la raíz de david en apocalipsis aquí por ejemplo vamos a ver dos ocasiones vamos a ver aquí en apocalipsis 22 16 dice yo soy la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente de la mañana el texto completo dice yo jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente de la mañana otra cosa vamos a mirar también donde se presenta aquí o es presentado como la raíz de david capítulo 5 de apocalipsis verso 5 dice y uno de los ancianos me dijo recuerde apocalipsis 5 5 dice y uno de los ancianos me dijo no temas aquí el león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro desatar sus siete sellos cuando miramos porque jesús se presenta como la raíz y el linaje de david vamos a encontrar que hay una revelación muy poderosa en este texto una revelación muy grande de verdad se los digo vamos a mirar que en esto queda dicho o queda demostrado porque jesús era 100% hombre y es 100% dios y a cuál dios se refiere al decir que la raíz y el linaje de david cuando dice que es la raíz he aquí el león de la tribu de judá la raíz de david se refiere a jesús como el descendiente de david del linaje de david descendiente de david miremoslo es para cumplir esta profecía vamos a leer por favor isaías capítulo 11 dice así capítulo 11 dice ahí al verso 1 dice saldrá una vara del tronco dice ahí un vástago retoñará de sus raíces no más adelante dice hablando sobre esto dice aquí la raíz de la raíz de isaí que está estará puesta como pendón vamos a buscarlo por favor vamos a buscarlo aquí dice aquí verso 10 acontecerá que el tiempo que la raíz de isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada por la gente y su habitación será gloriosa la raíz de isaí como todos recordamos isaí es el padre de david por eso dice saldrá una vara del tronco de isaí un vástago retoñará de sus raíces está hablando de jesús como descendiente de david y el verso y él lo ratifica acontecerá en aquel tiempo que la raíz de isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada de las gentes y su habitación será gloriosa por eso jesús es la raíz de david porque es descendiente de david por eso dice el león de la tribu de judá la raíz de david porque es descendiente porque eso fue profetizado también acá en el salmo 89 leamos por favor el salmo 89 salmo 89 por eso decimos jesús 100% hombre salmo 89 leamos por favor miremos salmo 89 verso 25 dice así mismo pondré su mano sobre el mar y sobre su río su diestra él me clamará mi padre es tú mi dios y la roca de mi salvación yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra está hablando si usted mira el título que tiene el salmo dice pacto de dios con david que es lo que dios le promete a david en segunda de samuel vamos a leer allá segunda de samuel capítulo 7 por favor acompáñenme allá capítulo 7 miremos segunda de samuel capítulo 7 por favor miremos por eso jesús es la raíz de david porque es descendiente en la carne de david miremos el capítulo 7 dice verso 12 cuando tus días se han cumplido se duermas con tus padres yo levantaré después de ti uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él indicará mi casa él indicará casa mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de el trono de su reino yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo si miramos está hablando de esto por eso es la raíz de david profetizada que saldría del tronco de isaí un vástago que retoñaría de sus raíces no entonces la raíz de david estará puesta como pendón a las naciones está hablando de jesucristo en su humanidad como el descendiente de david como el descendiente de david aquí hay algo también que observar por eso en hechos capítulo 2 hechos capítulo 2 nosotros hemos leído que dice hablando del profeta david dice dice allí hablando del profeta david dice que su sepulcro está con nosotros hoy dice capítulo 2 verso 30 dice pero siendo profeta y sabiendo que con juramento dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el cristo para que se sentase en su trono no viéndolo antes habló de su resurrección o la resurrección de cristo que su alma no fue dejada en helades ni su carne vio corrupción entonces por eso de jesucristo es la raíz de david porque era del linaje de david era del linaje de david a yo observa por eso es la raíz de david porque vendría de david por eso pablo dice que en romano 9 5 que en cuanto a la carne vino cristo está hablando de los patriarcas y usted lee del verso 1 romanos capítulo 9 verso 1 le damos lo por favor allí dice en cuanto a la carne vino cristo le damos lo allí dice capítulo 9 de los romanos vamos allá por favor importante aclarar todo eso me gustan estas preguntas como me gusta aclarar eso dice verdad digo en cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de cristo por amor a mis hermanos que son mis parientes según la carne que son israelitas de los cuales son la adoración la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino cristo entonces por eso jesús según la carne es raíz de david por eso dice que es la raíz de david y miramos que procedería a sus entrañas no es decir de él mismo sería del linaje de david pero hay algo que aquí hay que aclarar que el verso dice es aquí la raíz y el linaje allí dice el linaje no dice del linaje no porque como le vimos en segunda de samuel 7 dice y procederá de tus entrañas de tu linaje segunda de samuel 7 de tu linaje allí dice la raíz y el linaje no del linaje que es cosa distinta mire una cosa es ser la raíz y al ser la raíz es del linaje de david no es del linaje pero jesús está diciendo que es el linaje no es del linaje si es la raíz para que me entiendan si es la raíz pero no es de no es el linaje jesús como la raíz de david es del linaje de david y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti uno de tu linaje el cual procederá a tus entrañas y afirmar en su reino pues al ser la raíz es del linaje de david pero allí en apocalipsis 22 16 leamos bien dice aquí la raíz y el linaje no dice del linaje porque entonces cambia esto porque jesús es el linaje de david a porque jesús allí está hablando de él como dios porque como dios david era del linaje de dios los judíos son del linaje de dios cosa diferente no si me si 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 me están entendiendo son dos cosas diferentes ser del linaje y otra cosa ser el linaje por eso jesús dice aquí y él no dice y del linaje no y él al ser la raíz si está hablando en su humanidad que es descendiente de david para cumplir lo que dice la profecía que brotaría de las entrañas del linaje de david pero aquí está diciendo que es el linaje porque es el linaje porque los judíos son el linaje son del linaje de dios de cual dios vamos a leerlo por favor primeramente le damos hechos capítulo 17 verso 29 hechos 17 29 vamos a leer allí nos dice que los hombres somos linaje de dios hechos 17 verso 29 vamos a leerlo miremos dice dice y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten desde el verso 26 para que habiten sobre la faz de la tierra y le ha prefijado la orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque nos vivimos y nos movemos y somos por como alguno de vuestros propios profetas también han dicho porque linaje suyo somos escuche bien no está hablando de dios para que busquen a dios y en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como alguno de vuestros propios profetas también han dicho porque linaje suyo somos mire los griegos sabían que el hombre es linaje de dios es linaje de dios el hombre es linaje de dios los griegos lo sabían y esto es ratificado en la biblia por eso pablo le dice a los griegos en atena dice como también nuestros propios profetas lo han dicho linaje suyo somos es decir somos linaje de dios y eso es lo que dice la biblia vamos a leerlo por favor isaías capítulo 61 verso 9 vamos a leer allá isaías capítulo 61 verso 9 isaías 61 9 vamos a leer allá mire qué hermoso esto mire 61 9 recordemos que isaías habla de llave o de jehová isaías 61 9 le damos por favor dice aquí 61 dice dice vosotros pues vosotros seréis llamados sacerdotes de jehová ministros de nuestro dios seréis llamados comeré las riquezas de las naciones y con su y con su gloria seréis sublimes mire está hablando mire mire tan hermoso esto y vosotros seréis llamados sacerdotes de jehová ministros de nuestro dios seréis llamados comeré las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes verso 8 porque yo jehová soy amante del derecho o receor del latrocinio para el holocausto por tanto afirmaré afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perfecto y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos como los que como los que vieron perdón como los que vieren perdón vuelvo a leer verso 9 y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos todos los que vieren conocerán que son linaje bendito de jehová en gran manera me gozaré en jehová mi alma se alegrará en mi dios a quienes se refiere pues a los que es con el que señor hizo pacto que seremos para él seremos seremos llamados sacerdotes de jehová ministros de nuestro dios seréis llamados porque porque somos linaje bendito de jehová entonces cuando la biblia habla la raíz de david y el linaje de david está diciendo que jesús es el mismo jehová del cual nosotros nosotros los seres humanos su pueblo con los que él ha hecho pacto hemos venido a ser linaje de él se observa se observa porque somos linaje porque david era linaje de david porque jesús era linaje de david porque era el mismo dios el mismo dios manifestado en carne por eso es raíz y linaje 100% hombre 100% dios cual dios el mismo jehová es el mismo jehová porque el hombre con el que dios ha hecho pacto es linaje de dios dios no es linaje del hombre el hombre es linaje de dios porque dios fue el que lo creó dios fue el que lo hizo y dios a nosotros nos hizo nuevas criaturas a pesar de que nos hizo ya él es el que forma el espíritu del hombre dentro de nosotros como lo dice sacarias capítulo 12 él también fue el que nos hizo nuevas criaturas menciona las criaturas ya vosotros habéis sido lavados justificados santificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios nosotros somos nuevas criaturas porque hemos sido creados en él ya espiritualmente dios nos cambió nos formó por eso somos linaje de dios jesucristo es este dios del cual somos linaje cual dios el javé o el jehová del antiguo testamento porque él es el creador él es el único dios él es el único dios y por eso juan dice en el capítulo 12 verso 12 para confirmar lo estoy haciendo para confirmar juan el capítulo 12 verso 12 y juan el capítulo 12 verso 39 al 41 dice que jesús allí implícitamente para que lo lea jesús es aquel del que habló sacarias que vendría montado en un pollino hijo de asna y que lo verían así y aquel que vio y saías y habló acerca de él al que vio sacarias viniendo montado sobre un pollino y guardan esa jehová lo verían literalmente vean aquí al dios vuestro y aquí nuestro rey vendrá a ti humilde y cabalgando sobre un pollino y un animal de carga a quien dice y jehová será visto sobre ellos jesús es ese jehová del cual somos linaje procedemos de él él nos hizo si miren él nos hizo no a nosotros a nosotros mismos no él nos hizo dice el salmo no nosotros a nosotros mismos por eso somos linaje de él por eso david es linaje de jesús porque jesús es el único dios el creador el jehová del antiguo testamento y recuerde que juan dice que jesús es el que vio y saías y habló acerca de él al que vio y saías es a jehová y saías capítulo 6 habló acerca de él que él mismo vendría y nos salvaría ese jehová el cual es el padre yo mismo que hablo estaré presente yo mismo iré y lo salvaré lo que dice la escritura por eso jesús es la raíz descendiente de david y linaje porque es el único dios del cual procedió david ajá él fue el que lo hizo como dice el salmo 139 no sé si usted le dio el salmo 139 david narra como fue creado he aquí mi embrión vieron tus ojos y nada fue oculto de ti ya mi embrión vieron tus ojos dice allí david dice porque tú formaste mis entrañas salmo 139 verso 13 hablando david dice porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre por eso jesús es el linaje de david porque él es el creador de david como dios es el único dios el jehová del antiguo testamento del cual habló del cual habló isaías y eso lo podemos ver en jeremías vamos a leer allá jeremías capítulo 23 versos 5 y 6 que ese que es la raíz de david mire quién es quién es como linaje le damoslo por favor jeremías capítulo 23 versos 5 y versos 6 le damos allí ya para terminar dice y aquí viene en día dice jehová en que levantaría david renuevo justo y reinará como rey votaría su raíz de sus raíces y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo judá el rey el rey habitará confiado este será su nombre con el cual le llamarán jehová justicia nuestra quién era el descendiente de david y por qué david le llamó señor porque es el mismo dios el jehová del antiguo testamento no hay otro ahora ya para terminar discúlpenme allí dice allí dice dice el capítulo 22 no capítulo 22 verso 16 de apocalipsis dice yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio no quién es el que envió su ángel yo jesús he enviado mi ángel aquel que es la raíz y el linaje de david no quién es ese es el dios el señor y dios de los espíritus de los profetas capítulo 22 verso 6 y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas el señor y el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y aquí vengo pronto jesucristo es el linaje de david porque es el señor dios el que es el que era el que ha de venir si mira como hombre es la raíz que vino se hizo hombre para salvarnos como dios es el único dios y llamarán su nombre aleluya jehová justicia nuestra dios manifestado en carne dios con nosotros bueno mis hermanos no se olviden llevar el libro de la unicidad la única verdad de dios tomo 1 y 2 en defensa de la unicidad tomo 1 tomo 2 catolicismo al descubierto el libro de la unicidad verso las doctrinas de error y el libro cómo debe vestir y adornarse la muerte cristiana llame para pedir sus libros si están en el exterior más 57 318 436 07 45 ese es el número más 57 318 436 07 45 si están en el exterior si están aquí en colombia 318 436 07 45 llama y pide tus libros hasta la próxima mis hermanos dios les bendiga